Javier Aguirre ya no lo pudo ocultar más y reveló quién es el futbolista mexicano al que desearía tener a como dé lugar en el Leganés, equipo con el que lucha por la permanencia en la Liga de España. Se trata nada menos que de Carlos Vela, el goleador de la MLS que actualmente milita en Los Ángeles Fútbol Club. En entrevista con ESPN, incluso el vasco habló de una eventual y jugosa oferta económica que el bombardero no podría rechazar. Le vamos a pagar un chorro de lana, dijo Aguirre, por supuesto entre risas y rematando con un no es cierto, dejando en claro que solo bromeaba con lo de la propuesta de dinero. Lo que es cierto es que el ex técnico de la selección mexicana considera a Vela como uno de los jugadores más talentosos del fútbol mexicano en la última década, junto con Javier Chicharito Hernández. El vasco también reconoció su debilidad por Cuauhtémoc Blanco, aunque a decir de la estratega el Cuauhtémoc ya no competía y de Rafa Márquez solo se limitó a decir que dio algunos últimos coletazos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.